Tengo el vídeo después de 4 semanas Venga, empezamos Empezamos, ya tenemos muchas cosas que enseñar Hola a todo el mundo, soy Mónica y bienvenido un día más a mi canal Como veis, me he cambiado de look Hace un par de semanas, sí Porque los vídeos que he estado publicando estos semanas atrás Pues lo grabé antes de irme de vacaciones Porque he seguido publicando en todas las redes sociales Y en Youtube propiamente dicho Pero pues no he estado grabando Entonces por eso me notaré un poco más nerviosa hoy Porque llevo 3 semanas o 2 semanas sin grabar Entonces pues por eso también me he cambiado de look Y todas esas cositas Ya sabemos Bueno, el caso Como sabéis me fui a Zaragoza A ver a mi familia, a pasar allí las vacaciones Y pues compré Porque tenía ganas de comprar Y tenía mi lista hecha de comprar Y todas esas cosas Vamos, de hecho la mayoría de hauls que veis Haul de Londres, haul de Barcelona, haul de Madrid Haul de Zaragoza, haul de no sé qué Porque realmente donde más compro Cuando más compro Es cuando me voy de vacación Entonces pues vengo aquí a deciros las cosas Deciros que todo lo que voy a enseñar Este haul, como veis en el título Es de belleza De cosas de cosmética Maquillaje Mascarillas sobre todo Y Eso, todos los links De lo que encuentres Lo dejo abajo en la cajita de información Y todo lo que llevo Lo dejo también abajo en la cajita de información Pero deciros que llevo el Lolita Porque estoy enamorada de él Y me lo he comprado Y no he utilizado otra cosa Desde que me compré el Lolita Introducción hecha Empezamos con el vídeo Que hay muchísimas cositas Pues empiezo con Muestras, muestras, muestras Que me han ido dando Las tiendas de las que he estado De Tony Moly De Sephora De todo Entonces bueno Vale, empezamos con Sephora Deciros que cuando llegué allí O sea, fue muy fuerte, ¿vale? Fueron a recogerme Mi hermano y mi cuñado A la estación de Delicias de Zaragoza Y me dice O sea, sin llegar a casa Ni nada Me dice Mónica, en el centro comercial La gusta de aquí Que estaba al lado de la estación Dice, está el Sephora De liquidación ¿Vale? Que iban a hacer el Sephora de liquidación Y estaba todo Al, o sea, la marca Sephora Al 70% de descuento Y encima Un 3x2 en la marca Sephora Y después en todas las marcas Había un 50%, ¿vale? En Benefit, en Too Faced Todo Entonces dice Vamos a ir Y digo Después crees que no pique O sea, como no crees O sea, que era inevitable Lo que sí cuando llegué Estaba todo arrasado Y aún así Os avisé por las redes sociales A las de Zaragoza Y algunas fuiste Y eso Estaba todo arrasado Pero bueno Algunas cosas piqué Y piqué Con un esmalte De Opi Que estaban A 3 euros Costaban a 3 euros Entonces me compré Este morado de Opi Dos mascarillas Dos Lipping Mac Es que al 70% Y encima 3x2 Pues me compré Dos De Esta anti Antiedad y alisante Y esta Hidratante Y balanceadora Equilibradora Y después me compré Como había El 70% Y 3x2 encima Es decir Los lápiz de cejas De Sephora Cuestan 8-9 euros Entonces me costaron 2,99 Y encima Uno me lo regalaron Como no voy a comprar Como no voy a comprar Entonces Si que no estaba Mi tono Mi tono Que es el 06 Pero compré De diferentes tonos Para maquillar Entonces pues Es que es un chollo Y me compré 3 Y después me compré Mentira Después no me compré Más nada Y estas dos cosas Me las regaló Mi hermana Me regaló Una de estas mascarillas De la marca ETA De acerola Que le echas el agua Luego echas esto Y se vuelve una Pasta De todas formas Ya lo enseñaré Por las redes Y un delineador Doble Que esta es una edición Que sacaron Supongo de Brasil Que es un delineador Negro Y un delineador Amarillo Costaba 2 euros Y digo Pues por eso tengo dos Por uno y así Pro delineador amarillo Que el verano se ha terminado Bueno Pero que el invierno También se ponga Un delineador amarillo A lo mejor Yo lo voy a probar Y eso es lo que compré En el Sephora De todo esto Del 70% Porque la Es verdad Que podía aprovechar Comprarme cositas de Benefit O de Too Faced Pero es que no me hacía falta Entonces pues no me compré Sephora Después en el Sephora Normal y corriente De normal De hecho Aproveché Para reponer Mi El El fiador De De Urban Decay Que sabéis Si saco un preferido Es que luego Lo tomo en el comprar Y me gustó Porque ya estaba La mini talla Que costaba 11 euros Encima también tenía El 10% de descuento En todo el Sephora Entonces pues Me salió bastante bien De precio El fiador De larga duración De Urban Decay Que sabéis Que me encanta Entonces pues lo he vuelto A reponer Y lo que os decía Me compré El pack De lolitas ¿Vale? Lolita 1 Que es el que llevo Y el lolita 2 Que es un poco más Anaranjado De todas formas Aquí detrás Viene como queda Cada uno Y qué deciros O sea El verdad Que cuesta 20-21 euros El normal ¿Vale? Y por eso yo No me fiaba mucho No me lo quería comprar Pero es que Cuando se me acabe este Me lo compraré Grande Porque es que Lo he estado utilizando Allí Un montón Un montón Porque me gusta Mucho como queda Me gusta muchísimo Como queda Y aparte de este pack De Kat Von D Había tres más Había el delineador Y el Un fijo rojo El rojo El fijo rojo Y el Y la barra de labio En el tono noble Y después había otro Ah Eh Tonos malva y rosita Para hacer un Ombre Un derrade Un todas esas cosas Y yo pues elegí este Que costaba creo que 13 euros 15 o así Bueno Y le he hecho que Estas dos cosas Pues me salieron Con el 10% De descuento Entonces pues Tenía que comprar Después Fui a Druni A echar un vistazo A echar un vistazo Y piqué 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 con estas Ampollas Que son duo Que son de sesderma De vitamina C Flash ¿Vale? Que te Y de ácido glicólico Flash Es decir Son para dos días Para el día uno Te haces el peeling ¿Vale? Con un 10% De ácido glicólico Que es una población Que elimina las células muertas Y favorece la regeneración celular Y el siguiente día En el día dos Te echas la de vitamina C Que te viene el 12% De vitamina C Para aportarte luminosidad Vitalidad a la piel Y un aspecto radiante saludable Esto creo que me Los precios los dejo abajo ¿Vale? Que no me acuerdo Creo que me salió unos 3 euros así Y después me compré Que aquí en Sevilla No había encontrado yo esta marca O a lo mejor sí No sé Pero no me había fijado Yo tengo ya una crema de manos Y me compré Un tónico Aquí Un tónico refrescante E hidratante De la marca Now Buy Que es de Valencia Que me gusta mucho Son productos naturales Y orgánicos Y también el taponcito Es muy chuli Y este no lo he probado Pero esto sí lo he probado Allí en Zaragoza Que es un esfoliante Facial iluminador ¿Vale? Es un moisturizer peeling Y lo he probado dos veces Y me ha gustado muchísimo Deciros que la mayoría De las cosas las he probado Porque soy una sabida Y no podía No probar las cosas Entonces Y están súper bien de precio Tipo 5 euros así Entonces pues Compré dos cosas Y en Drone Y señoras y señores No me dieron ni una mini talla ¿Por qué? Y ni una muestra No me dieron nada Estoy enfada Con ellos Estoy enfada con vosotros Pero bueno No pasa nada La demás Cosas sí Después Fui a Bueno mentira Me encontré Caminando A la O sea La tienda esta de Clarell Que no sé por qué Nunca me había fijado Entonces compré Entré Porque estaba buscando Un modimisc O sea Porque aquí en casa Me gusta oler bien O sea Porque realmente Como trabajo aquí Pues yo Me pongo mi vestimenta Que para mí es Mi pijama O pantalones Y esas cosas Pero claro Digo Perfume no es bocha Porque es un gasto Innecesario Entonces quería Una colonia O un modimisc De esto Entonces andaba buscando esto Y encontré De esta marca El de vainilla Pero solo estaba el tester No me puede comprar El bote de Body Miss Pero si me compré Esta crema hidratante Por dos euros y medio Bueno del cuerpo Que huele estupendamente A vainilla Entonces pues Lo tuve que comprar Digo porque ya que no me llevo El Body Miss Pues me llevo esto Entonces me compré esto Y me compré Mascarillas Por un euro Porque señoras y señores Yo Normalmente Cuando viajo Utilizo muchísimas mascarillas Porque como yo que sé Como tengo más tiempo Bueno que aquí también tengo tiempo Que es una tontería Pero bueno Me gusta probar Mascarillas Entonces me llevé un montón Y las gasté Todas las que me llevé Entonces pues me compré más Porque a mi me encanta La mascarilla Y me gusta mucho probarla De hecho os tengo que Os voy a hacer un vídeo Con mis mascarillas Preferidas Para cada tipo de Por si la tengo Deshidratada Por si la tengo Un poquito alterada Por si la tengo Irritada Por si la tengo De todas las maneras Entonces pues Mi preferida En función De mi De mi opinión Y de como me van a mi Pues lo quiero hacer ¿Vale? Dadle a like Si queréis que os hagáis Bueno y si os está gustando el vídeo Creo que estoy hablando Muy rápido Pero bueno Eso me compré Eso es por los nervios Yo hablo muy rápido Cuando estoy nerviosa Todavía no me ha salido El sarpullido Es que me suele salir Aquí sarpullido Cuando estoy un poquillo nerviosa Bueno el hecho El hecho no Seguimos Eso me compré Mascarillas Que vienen dos Y esta De antiarrugas Esta Que hidrata Y reafirma Y esta De hidrata Y refresca No sé por qué me compré Todas hidratantes Y ninguna Pero bueno No pasa nada Las probaré Y os contaré Porque la verdad Es que son muy baratitas Y Y entonces pues quería probar Esta marca Vale Después me llegué a Primor Porque necesitaba Dos cosas Entonces simplemente fui a Primor Para comprar eso Que estando allí Se me acabó Mi fijador de cejas De Maybelline Que es mi preferido Entonces pues me lo compré Vale El de Maybelline Normal Este es mi preferido Y después Llegaba tiempo Queriendo probar El de Essence Pero nunca encontraba Mi tono Entonces allí Por fin lo encontré Este es el fijador de cejas El Make Make Me Roll Es en el tono 3 Me encanta Sus cepillos Pero lo que creo Es que Demasiado claro No sé si hay otro oscuro Lo miraré Porque Menos más que barato Porque me sale Porque no Porque es muy claro Para mí Me da como unas mechas Como unas mechas Rubias o algo así No sé Bueno Y vi que con El número 26 El Beach Boom De Essence Que es un perfilador de ojo En azul Porque se me había olvidado el mío Y quería un perfilador azul Entonces pues me lo compré Porque por un euro 29 O 49 Pues me lo compré Eso es lo único que me compré en Primor Porque Primor lo tengo aquí Entonces Vale Creo que estoy dejando La cosmética coreana Todo para el final Bueno Hablando de Body Mist Como quería Como mi hermana Pues Se compró uno Pues me regaló otro Compramos este pack De dos en Zara Bueno Esto en realidad son Colonial Y a ella le gustaba El Black Y yo me quedé Con el Rose Y huele estupendamente Y me gusta mucho Entonces pues me lo voy a echar Me encanta como huele Y es de 50 mililitros Entonces este va a ser Mi perfume Colonia Para todos los días Para estar aquí Creando Lo llamo así Vale Y ya terminamos Con cosmética coreana Me he vuelto loca Loca Deciros Que allí en Zaragoza Tenéis Tony Moly Que es la primera tienda En Europa Que hay de Tony Moly Bueno No sé si A fecha de hoy Bueno O en la primera tienda No sé si en la de Mank Pero bueno Entonces digo Es la primera tienda Que se abrió En Europa Vale La de Zaragoza En todo el centro Vamos Entonces Iba a ir allí Después fui Después fui también A Que me recomendaron La niña de Tony Moly Que fueron súper simpáticas conmigo Después me recomendaron Que en otra Hay otra tienda Que se llama Korean Beauty Que también fui para allá Que allí hay De todas las marcas Vale Está Misha Está Tony Moly Está Skin79 Está 40 mil marcas Y después yo paseando Me encontré La tienda Kion Bones Vale Os lo dejo todo En las direcciones abajo Por si las que soy de Zaragoza O voy a ir a Zaragoza Pues son tres tiendas Que me ha gustado muchísimo Que hay aparte de Misha En Skin Skin79 Muchas marcas italianas Iba a decir Hay también Natura Siberica Vale Y un montón de 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 marcas súper chulas Entonces En Korean Beauty Fui para allá Pero realmente Solo me compré esto Vale Porque esta La quería probar Y no No estaba Anthony Moly Esta Esta es De la marca Olica Olica Y son los tres pasos Para los puntos negros Todavía no lo he probado Entonces pues Ya os contaré Y espero que se me quiten Espero que se me quiten Después en Kiozombe Fui Y había eso Un montón de cosas En Natura Siberica Y ahí estaba también Todo detallado Con su Con su papelito Ahí todo Y compré Dos champús Vale Uno lo compré Para mis chicos De Para cabello Graso Bueno y fino Vale Que son De 99% De origen natural Y me gustó mucho La verdad es que no costaba Muy caro Costaba creo que 9€ así Y es un cacho De bote increíble Y después para mí Me lo compré De cabello Teñido y dañado Porque estas mechas últimas Me han dejado el pelo Y aparte creo que me lo han dejado Muy claro Ya he comprado yo un tinte Para hacerme yo Una poquita de mecha Más oscurita Porque Me lo han dejado Demasiado claro Pero bueno Por ahora se queda así Y después me compré Esto Es un flamenco Roja Pero es que lo chulo Es que es Un brillo de labios Y es súper chulo Huele a A los melones Estos de chuchería Pues a eso huele Y me encanta Es muy chulo Vale Y por último Madre mía El vídeo que se está haciendo Y por último Tony Molling Tony Molling Deciros que fui en dos ocasiones Una sola con mis chicos Y otra con mi hermano Porque quería de mi hermana Normal Vale Me regalaron este peine Que me sirve muy bien Para el cepillito Y muchas muestras De las que enseñé al principio Y me compré Dos mascarillas De estas son Las de algodón Las que te pones así Y todo Esta De Esta es mascarilla de arroz Mascarilla de arroz Para conseguir una piel Luminosa y radiante Y esta De Ginseng De algodón Que ilumina el rostro Ilumina el tono De la piel Gracias a su estranto De ginseng Como veis Yo solo busco luminosidad Y esas cosas Vale Y después me compré También Estas De De las De tres pasos Compré yo una Y mis chicos Han antojado Y se compra otra Y al final Quien la ha usado Y quien no la ha usado Pero bueno La usaré Deciros que no fue Muy efectiva O sea Al cien por cien Se me quitó Bastante Pero que no es De esas que yo veo Por ahí Que se quita todo Entonces pues Le daré otra oportunidad Pero creo que me fío Más de esta De todas formas Eso Ya lo comentaré Como siempre En todas las redes sociales Entonces Estas dos Y después me compré Otras de las Mascarichas De los poros Aquí parece que tengo Aquí una mina de poros Pero tampoco No Lo que pasa es que a mi me gusta Tener la piel limpia ¿No? Pues como a todo el mundo ¿No? Pues ya está Entonces Me voy a prevenir Antes de que cura Esta es Tira efectiva Base de huevo E ingrediente natural Que eliminan los puntos negros De impureza Y te viene un pack De Siete o así Le di un par a mi hermana Las demás las probaré Y después Me compré Unas cositas Bueno Me regalaron Una cici cream De la línea Got Milk De la de cabra Que me gusta muchísimo Esta cici cream La utilicé para maquillarme O sea Para antes de maquillarme Y me gustó muchísimo Un detallazo Vamos Y después por último Pues Me compré Estas dos cosas Esta es una mascarilla Esta es una Sleeping mask De panda Que es para Mascarillación nocturna Con tratamiento Anti mancha A ver No es tan potente Como el Tomatox Pero Si Te aclara bastante De todas formas Eso lo he utilizado dos veces Lo utilizaré más veces Y es que el packaging Es muy chulo Y después Esta que no la he utilizado Pero es que Estoy deshaciendo de utilizarla Que es Un esfoliante A base de fresa fresca Huele a fresa fresca Que elimina suavemente Las células muertas Para dejarla aquí Suave Mientras aporta Una nutrición extra Al gluten Es una setita Rosa Le quitas El capuchón Y Uy Está tapado Oye Ábrete A mi hijo Lo olí allí Es que esto Es una locura Me encanta Y eso es todo Lo que compré En relación Belleza Y maquillaje Que realmente Lo que más he comprado Ha sido tratamiento Quitando Las cuatro cosas Que encontré en Seufra Lo demás Todo Tratamiento Limpieza Higiene Y todo Para cuidar nuestra piel Que así es Así es Todo esto ha sido Espero que os haya gustado Este largo haul Pensaba que iba a ser más corto Pero creo que ha sido imposible Y si tenéis alguna idea También me la dejáis Vámonos en comentarios Que yo la hago En plan Mónica No una review De Esto Que me ha gustado Entonces pues en función De eso Pues la hago en el blog O en Youtube ¿Vale? O sea en un vídeo O un post Entonces eso Decidme todas las cosas Que os he enseñado Si queréis que enseñe algo En particular O ya veré yo O ya me lo cuento yo En cosas de favoritos O en productos terminados Esas cosas Esas cosas se utilizan Así que nada Que nada más Que siento que No se haya publicado el martes Sino que Miércoles Que tenéis mucho lío en casa Muchas cosas Historias de casa Todas sabéis Y nada más Como ando un besazo Un besazo Un besazo Enorme Y que estéis muy felices Que muchísimas gracias por estar Un día más Un vídeo más Y esas cosas